Llegó lo bueno, lo que no conoces pues te lo presento Aquí verdaderos artistas entran y salen contentos Esto es como un pedacito de cielo Aquí por diseños no, ja, no tienen freno Tunea tu cinte, todo consiste en querer ser parte de los que no se resiste Allí sample store, este show es de los mejores Trabajando con tantos en diferentes horizontes Esto es cosa del diablo, dicen, no lo sé Lo que sé es que Dios bendice y no te quedes fuera